Decidí sacar de mi vida No lograrás que llore al extrañarte Renuncio a ti, pues hoy te olvidaré Y este amor jamás, jamás recordaré Decidí sacar de mi vida tantas mentiras Decidí sanar de mi mente tantas heridas Decidí sacar de mi recuerdos que hacen daño Promete olvidar que yo te amo No tendré más dolor y sufriré al pensarte No lograrás que llore al extrañarte Renuncio a ti, pues hoy te olvidaré Y este amor jamás, jamás recordaré No doy vuelta atrás, estoy seguro que te voy a olvidar Malos recuerdos de un pasado no me pienso esperar Nunca te di cuál es tu forma, no doy vuelta atrás Hoy te suelto de mi vida te va Cuando te suena mucho lamentarás Brinde un amor que no supiste apreciar Ya lo hemos hecho que hoy te dejaré Te voy a olvidar Y de mi pensamiento te saco, te saco Por siempre te sacaré Te olvidaré, te dejaré Te voy a olvidar Así fue nuestro amor Como un abrazo que plació mi dolor Voy a olvidar Y yo vuelvo contigo, babita Voy a olvidar Te aseguro que tú, 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 tú Tú me vas a engañar Mulata rumbera Ay, la, 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 la Te voy a olvidar Cuando comience a amanecer Te voy a olvidar Y no se compro de este amor Te dejaré Te voy a olvidar Y muchas cañanas el amor, el amor, el amor El amor que te brinde Lupin Corneo En su salsa Decido sacar de mi mente tantas heridas Te voy a olvidar No recuerdo, no me pienso No me pienso a penar Nunca entendí cuál es tu forma de amar Te voy a olvidar Hoy te lo digo, mamita No doy vuelta atrás No me pienso a penar No me pienso a penar